Una herramienta que nosotros cuando comenzamos la gestión nos planteamos que la prioridad es el afiliado. Y un pequeño resumen hace de que nosotros pensemos que en el año 1994 toda la actividad de la obra social se hacía manual. Al siguiente año se comenzó a través de un nuevo sistema y durante 26 años tuvimos bastantes dificultades para que el afiliado pudiera acceder a lo que hoy nosotros llamamos la digitalización de la obra social y la modernización definitiva de la misma. Hoy nuestra prioridad son los 156.406 afiliados que tenemos en la obra social. Esta herramienta que vamos a presentar hoy que se denomina APP o sea aplicación o ser catamarca móvil es una herramienta que está asociada a dos sistemas fundamentales que son el sistema propio de la obra social y el sistema Mi Argentina. Esto nos da una amplia cobertura para que el afiliado pueda gestionar todos sus trámites de manera online casi en forma definitiva. Esto lo comenzamos a hacer a pedido expreso del señor gobernador. ¿Por qué? Porque cuando comenzó la pandemia en otras partes del mundo nos anticipamos a la posibilidad de que esto sucediera aquí y de que empeorara la situación epidemiológica y que las personas tuvieran que hacer sus trámites desde sus casas sin necesidad de moverse de sus domicilios. No solo aquí, no solo aquí en la ciudad capital sino fundamentalmente en el interior profundo de nuestra provincia. Hoy el hecho de que esté asociado esta aplicación al sistema Mi Argentina le va a brindar a los afiliados la posibilidad de tener su DNI digital, su constancia de cuil, su licencia de conducir, cédula verde, seguro del automóvil, credencial de trasplante, si es donante o no. Y la aplicación de OSEP conectada a nuestro sistema propio le permite hacer todos los trámites de la obra social de manera online. Es un cambio rotundo en lo que es la historia, por eso les decía que esto es un cambio total en lo que es la historia de la administración de OSEP. El paciente va a tener, y todos nuestros afiliados van a tener su credencial digital que va a reemplazar a las credenciales anteriores y la van a tener en sus teléfonos inteligentes, no solo la credencial del afiliado titular sino la credencial de todo su grupo familiar. Van a tener allí su histórico prestacional, o sea que van a poder saber quién se atendió, con cuándo, con qué prestador, con qué médico, en qué lugar. Van a tener el token, o sea, el token es una herramienta que le permite la validación de la prestación y a través de mi Argentina hace de que la persona se convierta en un ciudadano digital, o sea que va, no hay manera de que la presencialidad sea reemplazada si no está allí la persona. Además van a tener la posibilidad de pagar a través del código QR con una billetera digital propia que le da otras posibilidades, lo mismo que está sucediendo en todo el mundo. Esto es ayornarnos, es decir, que Catamarca y todos nuestros afiliados a través de esto que es un proceso, digamos que yo diría que la aplicación Catamarca Móvil es el final de un proceso que venimos llevando desde hace un año, desde que el señor gobernador nos pidió que hiciéramos esto con la obra social, donde mejoramos la conectividad en toda la provincia, en todas nuestras delegaciones, colocamos más de 216 posner en todos los prestadores, los capacitamos, cambiamos el sistema de auditoría, el sistema de auditoría hoy en día es desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas y tenemos un doble sistema, un sistema automatizado, por topes, con un grandísimo trabajo de todo nuestro personal, de todo nuestro gerente, de la gente de prestación de la obra social, que trasladaron todos los planes y programas de la obra social a el sistema. Es decir, esto es el, digamos, el final de un proceso de cambio hacia afuera de la obra social. A partir de ahora, ya aquí con los gerentes y con nuestra gente del sistema, pasaremos al proceso interno, ya algo mucho más controlado y definitivo. Así que yo les agradezco, espero que esta herramienta sea de muchísima utilidad para toda nuestra población, más en estos tiempos epidemiológicos en los cuales tenemos que evitar los contactos, ¿no es cierto?, y fomentar el distanciamiento y hacer que nuestros afiliados puedan tener el acceso a la mejor calidad de atención sin necesidad de salir de sus domicilios. ¿A partir de cuándo va a estar en vigencia, doctor? Ya está funcionando, ya está funcionando, si ustedes entran en Mi Argentina, lo bajan, lo validan, y con eso ya pueden entrar directamente a la aplicación de OCEP. Están los tres sistemas relacionados, el sistema propio de OCEP, la aplicación y Mi Argentina. Ya nuestros pacientes ya lo están usando, ya tenemos registro de que ya lo están usando en diferentes prestadores que fueron capacitados. Ah, los prestadores ya están listos para recibir digitalmente, digamos. Están, ellos vienen también atravesando el mismo proceso en el cual nosotros les pusimos el sistema de OCEP. Y le doy otra primicia, que es que estamos trabajando en este momento en dos interfaces, que son la interfaz de conexión del sistema OCEP con el sistema G-CRISA, que es el que tiene la mayor parte de los prestadores aquí en la ciudad, y con el sistema digital que está bajando Nación, para tener historias clínicas digitales en los hospitales del interior, que va a ser nuestro trabajo durante este año, si Dios quiere. ¿Esto va a permitir que la gente no tenga la necesidad de ir a la obra social? La obra social sigue abierta, pero le doy el dato, y con esto usted va a comprender cómo cambió el proceso. En diciembre del 2019, enero y febrero, nosotros atendimos más de 3.000 personas diariamente. Hoy, 250 a 300 personas por día. Ese fue el cambio total que le decía. Y estas 250 personas que vienen, la mitad, a veces el 40%, a veces más del 50%, son porque están acostumbrados a sacar órdenes de consulta. Antes, todas las órdenes de consulta se hacían en la sede central. Hoy en día, el 95% se hacen en los prestadores, en forma descentralizada. Hoy y delhstero, muchos años. Hoy en día, el año 2021 son unaолжob en pob'res notificándose de consulta. Hoy en día, el personaje de la ciudad diputada es un tatuación que se estábolo de acto fire, no los pruebas se nos dem rota. Hoy en día, el cine y la vida dicen cosas están kindes aquí leash retro, los narcotráfica y la gente que Tucker, quien dio a la situación y a pedro de consulta. Hoy en día, el laboratory son una especie de Arturo de dangerousوع Gracias.